Gracias. Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal todo? ¿Cómo están? Me presento para los que recién se están uniendo con nosotros, tanto en GoToWebinar como en Facebook. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy trader y analista profesional. En convenio con TICME le estamos dando esta serie de webinars de domingo a jueves, 7.30 de la noche, domingo 7 de la noche, de lunes a jueves, 7.30 de la noche. Por acá tomándome un café, porque está siendo una noche, una tarde noche fría. Camilo, buenas noches, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Los domingos también, ya de hora en adelante, sí, ¿vale? Ya desde el próximo domingo queda programado, Camilo. En GoToWebinar ya va a quedar programado, entonces. Pero ese sí lo vamos a empezar a las 7, ¿listo? Media horita. Un saludo por acá David Ricardo, que se está conectando con nosotros. ¿Qué más, David? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Espero que el internet no vaya a molestar, porque como siempre he estado molestando, en las noches se pone súper malo, en el día bien y en las noches súper malo. Desde Perú, Emerson. Buenas noches, Emerson. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Cómo van? Bueno, cuéntenme ustedes, cuéntenme. Yo quiero saber más de mi audiencia. En GoToWebinar ya tengo una audiencia hace más de... Ya casi vamos, yo creo que para seis mesesitos con GoToWebinar. Pero en Facebook, pues yo sé que se conecta gente todos los días. Mucha gente me sigue, digamos, en secuencia. Han estado conmigo desde que yo inicié. Otras personas, pues, seguramente apenas estarán conectando. Algunas serán la segunda vez, entonces quiero saber más. ¿Qué esperan de estos módulos? Hoy tenemos un módulo muy importante, como lo dijimos ayer. Vamos a incluir todas las semanas un módulo de, digamos, introducción al análisis técnico. En este caso puse soportes, resistencias y líneas de tendencias. ¿Cómo trazarlas? ¿Y para qué nos sirven? Mucha gente se pregunta siempre, bueno, ¿para qué sirven? ¿Por qué se trazan? Entonces, precisamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Ayer creo que era Melisa. No la veo por acá. Melisa, si estás por acá, repórtate. Que ella nos había solicitado la hora. Estaba muy interesada. Espero esté por acá con nosotros. Si estás por ahí, Melisa, aquí estamos entonces dando la sesión. Ahí estoy viendo que tenemos un poquito de interferencia. Espero no vaya a molestar mucho. Voy a verificar que mis dispositivos estén, si están todos desconectados, para que no haya interferencia. Bien, listo. Entonces, mientras me cuentan sobre ustedes, vamos a empezar con lo primero, que es el aviso legal y de riesgo. Esto es lo más importante. Recuerden que operar con contratos por diferencia y Pórex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. La información presentada aquí no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Un saludo por acá para Cristian. Buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal todo? Un saludo para Cristian, que se está conectando, para Bayron también, que está llegando con nosotros. Bien, entonces, sí está. Ayer estuve viendo mi video en diperido y veía que en algunas partes se ponía lento. Espero que hoy no se vaya a poner tan lento. Qué bueno, Melisa. Estaba pensando en sí porque me acuerdo que ayer me dijiste. Entonces, por supuesto que hoy tendremos esa sesión. Bien, un saludo por acá para Eber Castro, que siempre se une con nosotros por la plataforma de CodeWeb. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Tenemos la plantilla default. Bueno, cuando ustedes descargan su plataforma de MetaTrader 4, esto, digamos que hay varias plataformas de Pórex. Muchos brokers utilizan algunas propias. Bien, digamos, plataformas como TradeStation o la mayoría utilizan plataformas como lo son en MetaTrader 4. En el caso de TICMIL, TICMIL únicamente utiliza la plataforma de MetaTrader 4. Cuando ustedes la descargan, puede ser una cuenta demo, puede ser una cuenta real, pues les va a aparecer algo así. Unos gráficos que no están organizados. Bueno, les va a aparecer exactamente aquí como una observación de mercado. También les va a aparecer lo que es el navigator o el navegador. Y en la parte de abajo probablemente les aparezca la terminal. Lo que vamos a hacer también es como una pequeña introducción a la plataforma, ¿listo? Para que sepamos cómo seleccionar activos. Bien, en este caso nos vamos a enfocar únicamente en divisas, ¿listo? En algunas divisas para aprender, ¿listo? Buenas noches, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te ha ido? Andrés, tú ayer habías planteado, habíamos hecho, tú me habías hablado de unas hipótesis. ¿Cómo te voy con esas hipótesis? Ahora hablamos de nuestra operación en el canadiense Yen, que salió súper bien. Bueno, no digamos la relación riesgo-beneficio que esperábamos, pero para el mercado tan lento se dio bien. Y por ahí tengo más hipótesis. Entonces, estemos pendientes porque cuando finalicemos con la clase, empezamos a hablar de las hipótesis. ¿Listo? Bien, lo primero entonces yo el navegador casi no lo uso. Siempre dejo únicamente la observación de mercado. Ojo, la dejo únicamente cuando estoy escogiendo los activos. Entonces, en la parte superior izquierda tendremos el nombre del activo. Bien, en el gráfico me aparece que este es la libra esterlina contra el dólar americano. Bien, y el marco de tiempo, la temporalidad, en la que lo estamos viendo, que esta sería entonces una hora. Bien, lo que yo voy a hacer es seleccionar el activo, digamos, el predeterminado, el que todos conocemos, el que muchos hemos operado, que es el famoso euro dólar. ¿Cómo abro la terminal? Hay dos formas. La más sencilla, control más M en el teclado. ¿Listo? Bien. Y si no, pues entonces la ubico en esta zona. Bien, observación del mercado. ¿Listo? En la parte superior izquierda. Si yo me paro ahí y me dice, observación del mercado, control más M, dándole clic, pues me aparece. Bien, vamos entonces, miren que esta gráfica tiene un fondo negro, tiene una cuadrícula, y tiene velas que no tienen ningún tipo de color. Lo primero que voy a hacer es poner las velas como a mí me gusta ponerlas. ¿Cómo hago esto? Hago clic derecho sobre cualquier espacio negro. Bien. Voy a propiedades. Y empiezo a modificar las propiedades del gráfico como tal. Lo primero, el fondo, ahí ustedes pueden, hay gente que le gusta, hay algunos traders que les encanta el fondo negro. Yo alguna vez operé con fondo negro, sí, solía utilizar el fondo negro. Recién empecé en el mercado. Pero no sé, creo que me gusta más el blanco. Es un tema ya más visual, no es que alguno sea mejor que otro, finalmente los gráficos son los mismos, pero me gusta más el blanco. Si escogen fondo blanco, el primer plano debe ser negro, y si escogen fondo negro, el primer plano debe ser blanco. Bien. Lo que es cuadrícula, lo dejan igual, light straight gray, light state gray. ¿Por qué lo dejamos igual? Porque finalmente yo no utilizo la cuadrícula, después la vamos a quitar. En barra arriba, vamos a poner un color verde, hay gente que lo utiliza también, traders que lo utilizan en azul, yo lo pongo verde, barra abajo la dejo roja, vela alcista el mismo verde que seleccioné, vela bajista rojo, vela, ¿qué? porque no los utilizamos, líneas que niveles de stop igual, en común, quitamos entonces, mostrar cuadrícula, y le damos un chulito, a mostrar línea ASC, que será la línea que nos va a mostrar el spread. Freddy, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te ha ido, Freddy? Bien, entonces le damos ok, ¿listo? Y miren que el gráfico cambió un poquito, le podemos dar entonces, un poquito de zoom, y miren que no tenemos velas japonesas, tenemos el famoso gráfico de barras, que era el que antes se utilizaba, antes de que se conociera la técnica de velas japonesas, en esta parte me va a aparecer el gráfico de velas japonesas, yo puedo dar clic, o poner alt más 2, y me va a aparecer, ya un gráfico de velas japonesas. Estoy en la temporalidad de una hora, yo, como trader, a mí no trazo soportes ni resistencias, de acuerdo a la temporalidad de una hora, me voy entonces a la temporalidad más alta, o la más, digamos, con más periodos que me permite tener la plataforma, en este caso es la temporalidad mensual, ¿listo? Y desde ahí empiezo a trazar las líneas de soporte y resistencia. Importante, ¿cómo se traza una línea? Pues me voy a esta zona donde dice dibujar línea horizontal, dándole clic, la voy a trazar en cualquier espacio blanco de la gráfica, bien, no voy a tener en cuenta un espacio en particular, le doy clic, a mí me aparece ya una línea magenta gruesa, si ustedes es la primera vez que lo están haciendo, seguramente les va a aparecer una línea roja muy delgada, vamos a tener que modificarla, dándole doble clic a esa línea, se me van a habilitar dos cuadrados, uno a la izquierda, y uno a la derecha, que me van a decir que la línea está en modo edición, ¿listo? Yo puedo moverla, y si me paro encima de ella y le doy clic derecho, en propiedades de línea horizontal, puedo escoger el color, en mi caso lo tengo magenta, y el grosor lo tengo el tercero, ¿listo? Para que se vea bien grueso el activo, ¿listo? Saludo acá para Francisco, buenas noches, ¿cómo está Francisco? ¿Qué tal todo? Bien, en este punto, entonces lo que vamos a hacer es saber identificar qué líneas son soportes, y qué líneas son resistencias. Primero que todo, me voy a buscar la línea de precio, la línea de precio está en esta zona, entonces, las líneas que tracen, tienes que estar cercana, lo más cercano posible, a la línea de precio, incluso en algunas ocasiones, hay soportes que se igualan con la línea de precio. Vamos entonces a buscar una zona de soporte, y ya les voy a explicarlo, por qué voy a escoger esta zona. Las líneas de soporte, bien, tengamos en cuenta, son zonas que nos permiten identificar, posibles rebotes de mercado. Si se dan cuenta, esta zona que estoy trazando, le voy a dar un poquito de zoom, permítanme, utilizo acá esta herramienta para darle el zoom. Si nos vamos, vemos que en diciembre de 2016, voy a poner esto en un color acá, el activo tocó esta zona, bien, e inmediatamente empezó a rebotar. Aquí por acá, que esto fue en agosto de 2019, el activo volvió a ser lo mismo. El mercado, al igual que los elefantes, tienen muy buena memoria. Entonces, esta zona, miren que el activo precisamente en estos momentos, la está tocando, y la está respetando. Podríamos esperar que el euro dólar, tenga un rebote. Bien, ahora, eso no significa que porque tengamos una fuerte zona de soporte, tengamos una oportunidad de compra. No, eso no es así. Eso ya es una estrategia definida con alineación de múltiples marcos de tiempo. Sin embargo, si me está marcando una muy buena zona de soporte. ¿Por qué soporte? Porque lo unimos con los valles, las partes de abajo del gráfico, bien, estas partes de abajo, es lo que llamamos los valles o los mínimos, ¿listo? Y si está por debajo de la línea de precio actual, pues es una zona de soporte. ¿Cuántos trazo yo en el gráfico? Generalmente dos soportes, dos líneas de soporte y dos líneas de resistencia, si es que me lo permite el gráfico. Si se dan cuenta, yo voy a darle menos zoom. Este ha sido el precio mínimo que me muestra la plataforma desde que, desde 1995, que me da la cotización del euro. Por ende, pues no puedo trazar un otro nivel de soporte más abajo, bien, porque es el nivel del precio mínimo. No tengo referencia en el pasado para trazar mi gráfico. Voy a trazar entonces una línea de resistencia, bien, por acá estoy viendo una muy importante. Miren esta zona de picos, uno y dos picos, cómo hacen que cada vez que el activo lo visita, empieza a retroceder, como si encontrara un techo. ¿Listo? Importante, siempre que tengan la línea, con estos cuadritos, tienen que darle doble clic, porque si cierran la plataforma y la vuelven a abrir, y la hubieran, y hubiesen dejado esa línea, con los cuadritos en las esquinas, pues la línea se borra. Entonces es muy importante, que cada vez que la tracen, recuerden eso. Bien, listo. Entonces, tenemos un soporte, una resistencia, voy a buscar si por acá encuentro otra zona. Además de los picos y los valles, entonces, para soportes los valles, para resistencia en los picos, bien, las partes de arriba del gráfico, las zonas de enrangamiento, o zonas de congestión, lo que llamamos lateralidades, también me sirven como zonas de soporte o resistencia. Por acá estoy viendo una muy importante. Miren cómo el activo acá, estamos en una temporalidad mensual, estuvo uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, bien, muy, muy lateral, y en esta zona viene y rebota. Esta zona, me va a marcar entonces una futura resistencia, ¿Por qué resistencia? Porque está por encima del nivel de precio actual. Probablemente cuando el activo toque esa zona, vamos a acercar esto un momento, cuando toque esa zona del activo, pues probablemente vaya a retroceder nuevamente. ¿Listo? ¿Para qué nos sirven las zonas de soporte y resistencia? Para identificar posibles rebotes o retrocesos que vaya a presentar el activo. Fíjense que en esta zona el activo rompió con lo que llamamos una mecha o una cola, tanto en el 2016 como ahora, esta vela fue el mes pasado, como en el mes pasado. ¿Esto qué quiere decir? Yo nunca interpreto la cola porque esto es simplemente volatilidad. Si yo tomara la cola, pues entonces el soporte debería ir acá. ¿Listo? ¿Por qué no lo pongo ahí? Porque sencillamente yo marco eso como un nivel de volatilidad y me fijo en el trazo de soportes en el cuerpo de las velas. Y esto es muy importante. Cristian, no. Lo trazo en mensual, semanal y diario. ¿Listo? Estoy empezando acá con el marco mensual y ya les enseño entonces. Listo. Ya tenemos entonces. A mí me parece que son los más cercanos a la línea de precio. Claramente hay más. Hay más resistencia. Si yo me voy por acá, hay muchísimas. ¿Por qué no las trazo? Porque están muy lejos de la línea de precio y el activo para que llegue a esa zona de precio. Pues le va a costar bastante. Bien. Se va a demorar mucho. Si lo llegase a hacer en el futuro, pues yo las pongo. Pues recuerden que los soportes y las resistencias hay que irlos modificando con el tiempo dependiendo los movimientos del activo. Si el activo dice disparar al alza, como lo ha dicho muchas veces, pues tendría que buscar nuevas zonas de resistencia. Por el momento, pues no las tengo que buscar porque está en esta zona. Bien. Yo ya tengo delimitada toda esta zona. Ahora bien. ¿Qué tengo que hacer? Trazarle entonces una línea de tendencia. Voy a darle un poco menos de zoom. ¿Cómo trazo una línea de tendencia? Me paro. Entonces, primero trato de identificar la tendencia general a simple vista. A simple vista la tendencia general es muy bajista. ¿Está cierto? Creo que todos coincidimos con esto. Si alguien no entiende, si alguien me dice, no, es que yo no veo que la tendencia sea bajista, por favor me dice para explicarlo. Nos vamos al pico más alto que haya tenido el activo. Y que podamos ver, ¿no? En la plataforma me muestra este pico. En esta zona, al lado de dibujar línea horizontal, me va a aparecer dibujar línea de tendencia. Dándole clic, yo puedo trazar una línea de tendencia. ¿Listo? Uniendo la mayor cantidad de picos que pueda. Ahora, fíjense algo. En esta oportunidad, yo la tracé entonces uniendo este pico de arriba, el primero. Bien, este es mi punto de referencia. Uno, dos y tres, pero este primero rompió la línea de tendencia. Entonces, algunos estarán preguntando, bueno, pero ¿por qué Sebastián lo traza? Si ese punto, pues, la vulneró. Yo lo trazo y considero esto una ruptura fallida. Bien, lo que me interesa realmente es unir la mayor cantidad de picos posible. Como aquí uno, dos, pues, entonces, dejo esa zona como si hubiera sido una ruptura fallida. Y ahora que estoy viendo, yo no estoy en euro dólar. Estoy en libra dólar. Yo sí, la línea del mensual no, no, del euro no hace esto. Qué pena con ustedes. Estamos en libra dólar marco mensual. ¿Listo? Entonces, la libra tiene esta línea de tendencia claramente muy bajista. Tiene dos zonas de resistencia y una zona de soporte muy fuerte en la temporalidad mensual. Por acá una pregunta, consulta. A ver, alguien me preguntó por acá. ¿Todos los talleres son con el mismo ejemplo o son casos distintos? No te entiendo, Camilo. No te entiendo en los talleres. ¿Me puedes explicar o reformular la pregunta, por favor? Bien, entonces. Cuando ustedes tienen trazada los soportes del marco mensual, nosotros, pues, yo la verdad no soy un operador de marco mensual. Pocos traders, la verdad, en el mercado Forex o la verdad ninguno, voy a ser muy sincero con ustedes, ningún trader conozco que opere la temporalidad mensual porque eso sería una inversión a muy, muy largo plazo. Es una inversión de meses o incluso años. Andrés nos pregunta, ¿por qué en el comienzo no tomas en cuenta la mecha y cuando trazas la línea de tendencia ya sí? Vale, ¿por qué la tomo en cuenta en esta zona? Para unir este fuerte pico, ¿bien? Lo más importante a la hora de trazar líneas de tendencia es unir los picos. Si yo la pusiera acá, mira que ya se estaría rompiendo esta zona una y dos, ¿ves? En cambio, si la pongo acá, solamente se estaría vulnerando una zona que sería esta y estas dos quedarían alineadas. Me baso es por el cuerpo del último pico que hizo que esta línea de tendencia se marcará. ¿Podrías trazar soportes y resistencias en el oro? Claro que sí, Miguel. Déjame, acabo acá y ya lo pongo. O sea, ¿todos los análisis de mercado y tendencia son con el mismo activo o son distintos? ¿Por qué hay análisis todos los días de 7.30, 8.30? Por eso lo pregunto. Ah, no. Los análisis de mercado, Camilo, son en 20 activos. Desde euro, pasando por todas las divisas, los pares mayores. Después seguimos con metales, índices bursátiles y algunos pares menores como los canadienses yen y en la libra yen. Por acá nos pregunta Mauri Feu, australiano. No, nosotros no operamos australiano, Mauri. Ayer operamos canadienses yen y salió en ganancia. Hola, José. Buenas noches. Byron, más te veo que en el transcurso de intas. La línea de tendencia, ¿cuáles son los parámetros que usas? Vale, por ejemplo, la primera línea de tendencia que yo debía haber trazado era esta, ¿bien? Únicamente un pico. ¿Por qué no me hubiera servido? Porque la línea de tendencia tiene que unir dos picos sin contar el pico de referencia desde donde parte. ¿Listo? Si este fuera el caso, yo no tendría que trazar línea de tendencia. Como ya hay varios picos, entonces trato de trazarla uniendo uno, dos y tres. ¿Por qué uno este pico y lo corto? Recuerden que no es un nivel exacto, es una zona. Bueno, entonces, tomo todo, interpreto esto como una zona común, ¿bien? Y no como un nivel. Nunca en el Pórex. Por eso yo no creo en los números redondos, muchachos. Hay gente que se concentra mucho en operar números redondos, que porque son patrones psicológicos, para mí son zonas y no niveles, y por ende, no, eso no tiene relevancia. ¿Listo? Vale, entonces, me voy a ir a otra temporalidad, a la semanal. ¿En la semanal qué va a pasar entonces? Por acá nos dice, Hugo, tal vez quiso decir que sí, en todos los pares funcionan con el mismo análisis. Ah, ok, ya, sí, bueno, sí, todos los activos que yo interpreto, los analizo, valga la redundancia, con el mismo análisis. Anthony, sí, depende el activo, depende el activo. Por ejemplo, si el activo presentará tres mechas que unen ese pico, la puedes tomar desde las mechas. Lo más importante es unir la mayor cantidad de picos, eso es lo que realmente cuenta, o lo que es relevante a la hora de trazar una línea de tendencia. En el marco semanal, entonces, fíjense que, voy a poner esto un poco más acá, porque si no, no van a ver nada. En el marco semanal, entonces, tenemos las mismas líneas que ya habíamos trazado en el marco mensual. ¿Listo? Estas líneas las dejamos. Hay algunos traders, sobre todo cuando están iniciando, que le cambian el color a las líneas de tendencia para saber de qué marco son. De ejemplo, ponen estas rosadas, y acá pondrían, no sé, unas grises, o verdes, o de otro color. Yo personalmente no lo hago, porque todos los soportes y resistencias son importantes para mí, entonces, pues, la verdad, lo dejo en el mismo color. ¿Las líneas de tendencia no tocan las mechas, Master? Yo generalmente trato de que no las toquen. JJ, trato de unirlas a... Trato de unirlas al cuerpo de la vela si el activo me lo permite. En muchas ocasiones no me lo permite. Bien, entonces, vamos a trazar... Entonces, ya tenemos los de la temporalidad mensual. Vamos a trazar los que faltan en la temporalidad semanal. Lo mismo, me ubico cerca de la línea de precio y voy trazando cerca de la línea de precio. Entonces, miren que aquí me permitiría... Vamos a trazar este de acá. Miren esta zona tan importante. Como en el pasado, en el 2016, voy a darle un poco de suma a esto. Quitamos esto de acá para que me permita. En el 2016 viene, toca... Bueno, en el 2017, rebota fuertemente. En el 2019, miren cómo vuelve y toca y rebota fuertemente. Entonces, es una zona que voy a tener en cuenta. ¿Por qué no se me corre esto bien? Ya. Bueno, por acá, para poder bien esto. Listo. Voy a trazar entonces otra resistencia. ¿Cuántas trazos? Las que sean necesarias. ¿Listo? Sin que el gráfico quede sucio. ¿Qué quiere decir sucio? No es trazar 75 líneas de tendencia, o 75 soportes y resistencias, porque eso va a hacer que el gráfico me quede sucio. Y después, en el análisis me va a dificultar. Voy a buscar una zona por acá, ya la estoy viendo. Miren estas dos zonas de picos, bien, los máximos de la semana. Y en el pasado, viene como toca, pega, retrocede, pega, retrocede. ¿Listo? Yo creo que con estas zonas ya estamos bien. Estamos muy bien en la libre con estas zonas. ¿Listo? Nos vamos entonces a la temporalidad diaria. Y vamos a ver si requiere de más líneas. Ya tenemos las de mensual, las de semanal. Recuerden, si ustedes quieren, pueden ponerle un color específico a las de mensual y otro color específico a las de semanal y otro al de diario. Alguna vez unos alumnos que tuve lo hacían así, porque ellos me decían, para mí es necesario hacerlo así. Para mí no, sin embargo, ya ustedes considerarán. Aquí en este marco tendremos muchas líneas. Bien, sin embargo, miremos una situación. La línea de precio está en esta zona. ¿Bien? Y las líneas que tengo del marco mensual y semanal me sirven para este marco también y no es necesario entonces trazar de más. ¿Listo? Ahora, en este activo en particular no sucedió, pero generalmente yo tengo que trazar líneas de tendencias secundarias en los marcos de tiempo más pequeño. Si eso pasa, pues uno las tiene que trazar. ¿Listo? Buenas noches a Carol que se acaba de venir con nosotros. Así es, Melisa. Muy bien dicho. Según la temporalidad, el soporte tendría mayor fuerza. No es lo mismo un soporte del marco mensual donde el precio puede rebotar de manera impresionante a un soporte del marco diario donde es una, digamos que la probabilidad de que se vulnere es mucho más amplia. Sin embargo, como yo opero el marco sintradía H4 y H1 no le presto tanta atención a las zonas, mejor dicho, para la operación. ¿Listo? Para el análisis. Por acá nos dice Oscar. Buenas noches. Cuando el precio llega a un soporte de resistencia se busca ahí posible rebote, pero cuando el precio llega ahí se busca patrones de veras que confirmen el rebote para poder hacer alguna entrada. ¿O qué otra característica debería observar cuando el precio llega a las zonas de soporte de resistencia? Muy buena pregunta, Oscar. Lo que yo hago es tratar de buscar patrones. Por ejemplo, mira. Aquí en la libra, en el marco semanal tocó este nivel de soporte que es el 1.21.5.17. Esa zona, hay muchos operadores que dicen listo, tocó un soporte, voy a comprar. Yo no soy de esos operadores, yo soy de los operadores precio de acción. Espera a que el precio me dé un patrón técnico de compra en esa zona. ¿Cuál hubiera sido un patrón técnico en esta zona? Pues digamos una vena de rango amplio como la que acaba de aparecer ayer. O sea, ayer lunes. ¿Listo? Este habría sido un patrón de compra en la temporalidad diaria. Vuelvo y les repito. Yo soy un operador de H4 y H1, entonces me baso en los patrones para ejecución en lo que veo en cuatro horas y en lo que veo en una hora. ¿Listo? Si fuera un trader de marco diario, es decir, ejecutara mis operaciones en el marco diario, pues seguramente estaría operando con base en esa vela de rango amplio que está apareciendo o apareció ayer en el activo en la temporalidad diaria. Me preguntan mucho ¿Por qué no trazan soportes y resistencias en los marcos de H4 y H1? No son necesarios. Si ustedes los trazan en H4 y H1 se van a confundir, van a ensuciar el gráfico porque van a ver muchos soportes y resistencias que generalmente no sirven para nada. ¿Por qué se los digo? Por la experiencia. Yo al principio los trazaba. ¿Sí? Yo les ponía... A esos eran los únicos que les ponía otros colores y nunca me sirvieron de nada más para desconcentrarme e impedirme entrar en operaciones que hubieran salido muy, muy bien. ¿Listo? Bien. Entonces, me dijeron por aquí que le trazara al oro. Yo el oro ya la tengo trazada y yo tengo... Miren. Como tengo mi organización en el gráfico. Yo tengo cinco pantallas. ¿Listo? Bueno, cinco plantillas. No, cinco pantallas. Cinco plantillas con el mismo activo en todas las temporalidades. Mensual, semanal, diario, H4 y H1. ¿Por qué aquí tengo los soportes en el H1 si Sebastián acabó de decir que no los traza? Porque estos soportes son del marco diario. Los tengo acá simplemente para identificar las zonas operativas. ¿Vale? No es que trace los soportes. Entonces, vamos a analizar el marco... El oro en el marco mensual. Primero, miren la línea de tendencia tan perfecta que tiene. Bien, viene desde este punto mínimo. Bien. Uno, dos y tres valles. Tres valles. Muy buena línea de tendencia. Recordemos en el chartismo clásico un alejamiento de su línea de tendencia representa una situación de sobrecompra. Es decir, en estos momentos el activo está sobrecomprado según los criterios de John Murphy en el análisis técnico y según los criterios de Charles Dow. Busquemos entonces línea de precio. El precio está en esta zona. Bien. Está en el nivel de los 1.644. Tenemos en la parte de arriba una fuerte resistencia marcada por todos estos picos que es la zona. Es toda esta zona de picos. Bien. Tenemos en esta zona también miren este fuerte este fuerte pico unido con uno, dos valles. Me marcaron también una fuerte zona donde el activo rebotó y retrocedió en el pasado. Y en este momento el activo se está ubicando por encima. Si ustedes recuerdan la semana pasada planteamos una operación alcista para el oro también basándonos en que por encima del 1.567 que es la zona el activo era alcista y por eso la operación salió también porque la alineamos a múltiples marcos de tiempo. Y por acá una zona de soporte. Miren estos fuertes picos uno, dos, tres, cuatro y un valle. Me marcaron una zona de soporte indudablemente maravillosa. Anthony, ¿qué patrones recomiendo? Bueno, digamos yo que te recomendaría mis patrones favoritos son los pibots sin embargo es un concepto difícil de explicar en estos momentos pero puede ser digamos doble pisos colas de piso o las llamadas pin bar múltiples pisos hombro cabeza a hombro velas envolventes sándwiches alcista si por ejemplo utilizas indicadores encontrar una convergencia en el estocástico bueno, es que yo hace mucho no utilizo indicadores porque mi metodología es precio acción pero por ejemplo si utilizas un MACD es que no me acuerdo cuál es la convergencia y la divergencia era estocástico o MACD pero bueno si utilizas indicadores puedes tratar de alinearlo con la zona de soporte o resistencia que estés identificando y si estás esperando un rebote o una resistencia perdón un rebote o un retroceso bien aquí en el marco semanal pues le tracé entonces creo que no le tracé más creo que tiene los mismos del marco mensual no necesitaba más la operación pues ahora la revisamos claramente la tendencia es absolutamente bullish tendencia muy alcista en el marco diario es donde sí le tracé más bien si se pueden dar cuenta esta zona de máximos me marcaba una posible zona de finalización la cual se vulneró y esta otra zona bien me estaba marcando una posible finalización una zona de resistencia donde efectivamente el activo en esta zona empezó a retroceder recordemos que nuestra operación fue en esta formación cuando esta vela de rango amplio finalizó y la planteamos por encima del 1593 en este caso pues la operación salió excelentemente llegó hasta el 1564 bien la zona objetivo pero pues lastimosamente fue un fin de semana yo lo dejé la operación abierta pero pues utilizas Fibonacci Anthony pues bueno entonces el Fibonacci te puede servir mucho por ejemplo si el Fibonacci lo alineas con un soporte digamos marcas los retrocesos y el retroceso te marca un tercer nivel de soporte y pega en tu zona de soporte puede ser una muy buena oportunidad para ir a comprar el oro por ejemplo ¿qué estamos esperando? y voy a poner las cosas supremamente sencillas yo en el oro estoy esperando que el activo venga y visite esta zona esta zona de soporte el 1632.67 para que después de visitarla tenga un posible rebote ¿listo? poder buscar compras ahora ¿cómo busco compras? si el activo viene a esta zona estaría formando un segundo HL ¿listo? es un segundo mínimo mayor es un patrón de continuación en precio alcista ya es un patrón para mí o sea eso ya es un patrón de compra ¿listo? podría buscar una compra hasta el 1664 y si lo rompe pues ya podríamos irnos hasta el 1690 más o menos aproximadamente solamente identificando zonas de soporte y resistencia en los diferentes marcos de tiempo y también las líneas de tendencia ¿listo? lo que pasa es que en este activo pues no tengo línea de tendencia si yo trazar una línea de tendencia recuerden algo las líneas de tendencia tienen que tener una inclinación igual o muy cercana a 45 grados esto claramente no es 45 grados nunca jamás ¿bien? entonces no la puedo trazar ¿alguien me va a pedir otro activo para que trazar las líneas de soporte y resistencia? por favor si es así me lo comentan porque no recuerdo en estos momentos ¿listo? bien mientras mientras me lo piden entonces vamos a hacer un repaso a la operación en el canadiense yen ¿bien? si recuerdan ayer planteamos una compra en esta zona ¿bien? en esta formación en P que inicialmente fue un patrón de mínimo mayor el activo a mí personalmente se me activó como a las 3 de la tarde de ayer así más o menos en plena en plena sesión americana después de almuerzos se me activó se acercó mucho al stop loss en toda la volatilidad de la sesión digamos que en la lentitud y a eso de las 12 de la noche ahora Colombia despegó bien esto fue el despegue en toda la europea subió de manera magnífica después cayó y por la lentitud yo decidí cerrarlo bien lo primero que hice fue en 1 a 1 pues pasé mi stop loss a break even cosa que me iba en ceros cualquiera así pasara lo que pasara pero finalmente por la lentitud y esto es una excepción esto no ocurre siempre decidí tomar beneficios en 1 a 1 ¿qué significa tomar beneficios en 1 a 1? duplicar el riesgo si yo arriesgué 100 dólares pues me gané 100 dólares tengo de ganancia neta 100 dólares si hubiese arriesgado o si hubiese arriesgado 1000 dólares pues me gano 1000 dólares y esto recupero mi inversión doblo lo que arriesgué eso no está bien eso hay mucha gente que me dice no felicitaciones muy bien cerró en un 1 a 1 eso pues es doblar la plata no yo siempre les comento mínimo el 2 a 1 para arriba pero estamos en semana santa estamos en una situación de mercado lenta hay que hacer excepciones toda regla tiene su excepción Miguel con muchísimo gusto Miguel Anthony sí pues porque hay mucha el oro tiene un spread alto porque seguramente hay muchos participantes del mercado que están operándolo en temporalidades bajitas los famosos scalpers por eso incrementa el spread también en euro claro que sí Arturo Sebastián ¿cómo cuentan los mínimos mayores y los máximos menores? yo los cuento más que todo en el marco diario Andrés en el marco diario utilizo el conteo ¿listo? es mi marco de referencia bien entonces ya la operación yo la cerré en lo personal bien si no la hubiera cerrado ya me hubiera sacado en break year es decir sin ganancia ni pérdida a mí me sacó una ganancia de 1 a 1 ¿listo? si alguien tomó la operación yo le recomendaría bueno no recomendaría nada porque ya debieron haber por gerencia o haber puesto su estoplos en entrada y los debió haber sacado en cero recuerden que como decía Brevesty Barger que no saquen cero es una operación no es un motivo de tristeza yo personalmente cerré en ganancia ¿listo? pero pues una excepción ¿el activo me sigue pareciendo al CISTA? sí señores me sigue pareciendo muy 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 al CISTA ¿por qué me parece al CISTA? porque la temporalidad de 4 horas está siendo un mínimo mayor está rebotando en esta zona de soporte y me parece que el activo puede volver a arrancar ¿qué estoy esperando? en el marco de una hora pues empezó alcanzó a tener algo de sobrecompra miren como se aleja un poquito un poquito uno más estoy esperando que venga rebote y me dé un patrón técnico al CISTA puede ser un shake out puede ser cualquier patrón ¿listo? pero antes de la sesión europea miren muchachos la sesión americana ahorita últimamente ha estado terrible o sea el activo despegó en europea y en americana se cayó o sea está terrible los activos están súper lentos en americana ahorita mi sesión favorita es la europea y lastimadamente pues ahora no dudan al menos en americana bueno buenas noches aún soporte o resistencia si queda determinado por varios toques le asignas mayor fuerza o te guías por el despegue ambas situaciones Pablo pero me fijo más en las veces que lo haya tocado es digamos que en orden de relevancia las veces que haya tocado denis saludos desde lima maestro una consulta de que te guía la media móvil que manejas ah vale muy buena pregunta mira la media móvil es una es una SMA un promedio móvil simple de 200 observaciones si el activo se aleja al alza como lo hizo acá el canadiense Y decimos que está en sobrecompra y por ende el activo tiene que acercarse no tocarla pero acercarse a su media móvil de 200 lo mismo si se aleja a la baja como lo hizo en esta situación el activo se acerca entonces a su media móvil de 200 miren que en esta situación aquí yo estuve a punto de hacer una compra de esa vez miren como viene un fuerte soporte este soporte viene del marco semanal hace una cola de piso que es un patrón de finalización e inmediatamente viene una super vela de rango amplio esto se hubiera podido comprar si yo lo hubiera comprado hubiera sido magnífico me hubiera dado como un 5.5 a 1 pero bueno ya no importa lo que es pasado es pasado y ya no se puede hacer absolutamente nada pero simplemente les quería mostrar que es una zona es una señal el australiano claro que sí Luis el australiano me parece que tiene un patrón hermoso operativo edward el dólar contra el yen rompió pero no se ve su fuerza bajista para que sea un rechazo ya lo revisa bien entonces canadiense yen me parece que va a seguir rebotando hay que esperar un patrón desde que se mantenga por encima del 77.03 el activo es alcista solamente hay que buscar patrones de compra listo entonces por acá me habían pedido euro entonces les voy a mostrar el euro y ya seguimos con el análisis de euro miren esta es la línea de tendencia del euro uno dos y tres picos listo une tres picos aquí le tengo los soportes bien este soporte abajo no sé por qué este soporte viene en esta fuerte zona y esta fuerte zona donde rompe listo le tracé dos soportes y tres resistencias a la temporalidad mensual voy a darle acá zoom temporalidad semanal tengo casi que los mismos creo que con uno más y en la temporalidad diaria bueno el euro para mí es súper bajista está rebotando en una fuerte resistencia precisamente estamos hablando de esto y estamos está rebotando ¿cómo lo podemos operar? vela de rango amplio marcando finalización un patrón acá bajista en H1 es corto el problema es que no sé si nos dé la relación riesgo-beneficio más o menos da un 3 a 1 si llegase a dar un patrón en esta zona todavía no hay patrón para mí yo esperaría antes de la europea para negociarlo pero me parece que este activo es súper bajista nuevamente listo sin embargo quería hablarles del australiano porque es el que más me gusta el activo miren como en el marco diario respeta esta resistencia bien esto es lo que llamamos un patrón de doble techo dos veces toca esa misma resistencia también es un fallo de mínimo mayor en esta zona puede retroceder buscar sus mínimos es decir nuevamente su zona de soporte ¿cómo lo negociaría yo? pues en el marco de una hora que es mi marco preferido estoy esperando que el activo haga un máximo menor entonces simplemente quiero que el activo siga haciendo este tipo de velas a ver si me deja dibujarlas acá que siga haciendo estas velas puede ser hasta acá por ejemplo y le trazaría una orden de venta por acá con un stop loss por acá y esperaría pues que tenga un desarrollo miren todo el espacio bajista que tiene esto podría ser la operación de la semana porque el canadiense yen por más de que me sacó en ganancia eso para mí no es suficiente yo quiero un 3 a 1 un 4 a 1 y cerrar mi semana con un 5 a 1 como siempre lo intento me gusta mucho yo creo que es mi activo favorito para esta noche para bueno para mañana para lo que quede la semana el australiano dólar y hay otro también que me gusta bastante ya por fin me empezó nuevamente a gustar el dólar canadiense miren que el canadiense si el australiano tenía un doble techo porque pega dos veces en una misma resistencia el canadiense tiene un doble piso lo único que no me gusta tanto es que tiene algo de sobrecompra y está muy vertical pero el activo es muy alcista esta zona me parece a mí que va a rebotar fuerte bien que estoy esperando al igual que lo mismo que en el australiano pero al revés quiero que el activo ojalá siga subiendo un poquito después haga acá un patrón listo y en esta zona de rebote esperaría que se vaya a lanza y como sería entonces la operación pues una entrada por acá con un stop loss en esta zona y pues sería maravilloso listo estos vamos a ver si se alinean los dos de pronto los opero los dos si no pues solamente opero uno son los únicos dos activos que me gustan bueno hay otro que me fascina creo que es también uno de mis favoritos el Dow Jones miren miren por favor la cola de techo que acaba de presentarse esa cola de techo de finalización alcista y posible comercio bajista en tremenda resistencia eso es un patrón único que estoy esperando simplemente que aparezca un máximo menor en el marco de una hora este activo pues debería aparecer porque tiene toda la sesión asiática y europea y si aparece por debajo de los mínimos de una hora me voy a vender este activo me encanta el Dow Jones esa cola de techo marcando finalización esta cola de techo la mecha cuando es dos o más veces el cuerpo me marca finalización la finalización está de acuerdo a la tendencia semanal el activo perdió toda la sobreventa porque estaba muy alejado de su media móvil esta semana ya volvió a volvió a mejorar bastante creo que ya tenemos muchas oportunidades nuevamente así es Andrés tiene una correlación alta pero pues el petróleo ha estado muy quieto ¿no? ha estado quietico y yo por lo yo lo que creo es que va a seguir cayendo ¿bien? entonces si el petróleo cae el dólar se valoriza y por ende estaríamos en una buena correlación ¿bien? ahora las noticias ¿no? vamos a el calendario económico porque creo que el canadiense si el canadiense tiene una noticia el jueves todavía tenemos algo de tiempo pero el jueves a las 7 y 30 de la mañana habrá Colombia tenemos una noticia muy volátil que es la tasa de desempleo ¿listo? mañana hay minutas del EPOMC yo creo que vaya a haber mucha volatilidad sin embargo hay que estar pendientes a las 1 de la tarde pero la verdadera volatilidad sería el jueves a las 7 y 30 de la mañana esta tasa de desempleo generalmente tiende a afectar el activo sobre todo porque estamos negociando USDK ¿no? pero me gusta mucho me gusta entonces me gusta mucho australiano yo creo que australiano y canadiense se podrían negociar esta noche y el Dow Jones que también me encanta pero ese sí pues yo creo que esperar antes de la apertura ya tener el patrón listo y canadiense yen ¿por qué no? también si da un buen patrón pues también se podría negociar hay que esperar a ver porque ese también tiene una correlación muy inversa con el dólar canadiense si el canadiense sube el cat yen baja ¿listo? entonces pues no podríamos hacer eso porque sería aumentar el riesgo bien me habían pedido que analizara el dólar yen que decían que era bajista pues sí es el activo me parece que va a retroceder un poco tendría que pero tiene muy poco espacio de caída no sé yo la verdad no lo negociaría la baja me parece que este activo sigue siendo muy alcista yo esperaría que visite la zona del 108 834 para esperar un posible rebote perdón lo mismo estoy haciendo en el franco estoy esperando a que caiga hasta la zona del 0 ya estoy súper ciego muchachos que pena me toca ampliar esto y ponerlo acá el 097 161 que perdón 095 322 esa es la zona donde quiero que rebote hasta que caiga esa zona buscaría compras en el activo hasta ese entonces no euro también me gusta bastante euro me gusta mucho hay una opción de negociación que hace mucho no utilizo en el euro bueno en ninguna moneda la verdad la cual es a ver cuando hay una vela de rango amplio uno puede entrar ya sea a mercado o plantear una orden digamos por acá y una un stop loss por encima de la pues del patrón es peligrosa no les voy a mentir de alto riesgo bien porque finalmente el activo puede que marque el máximo menor yo siempre me guío más por patrones como máximos menores y demás sin embargo si hay alguien más arriesgado se puede trazar una orden ahora recuerden esto no es una recomendación de inversión simplemente estoy dando un comentario bien pero pues el activo tiene un nivel bajista espérenme porque no vi qué noticias tenía el euro mañana creo que tiene informe de la reunión política monetaria este informe puede hacerlo moverse un poquito al euro bien entonces hay que tener cuidado con esta pequeña volatilidad que podemos tener peticiones semanales de subsidios propios de empleo 5 millones se esperan 5 millones y la última por un 6 millones 648 mil esto obviamente va a empeorar muchísimo Pablo no yo ese p500 lo veo bajista muy bajista ese p500 al igual que el Dow Jones para mí esa cola de techo el activo para mí claro está ubicándose por encima pero esto es una zona bien si yo la pongo más acá pues entonces aquí te diría no es que ya la rompió esto es una zona bien y el activo ya la está rompiendo a mí me parece que estos índices van a caer esa cola de techo marca una finalización yo la única vez que negocié los índices americanos a la baja fue bueno fue como en el 2017 y fue por una cola de techo por acá nos pregunta Camilo que pena Camilo Sebastián en el caso en el que el precio rompa el soporte cuál sería la referencia para el siguiente soporte pero cuál soporte Camilo de que activo por acá nos dice Camilo MACD es el de convergencia y divergencia es bueno pero me parece más interesante si totalmente acción acción del precio es muchísimo mejor Camilo y me puedes por favor repetir la del soporte es que no no la entendí muy bien Master ¿por qué este calendario de algunas calculadoras aparece de XM? ah por publicidad los calendarios lastimosamente pues ponen mucha publicidad de otros brokers ¿ves? entonces XM es uno de los brokers que más publicidad paga por eso pone en la mayoría de calendarios pues para que la gente los conozca ¿no? para que la gente sepa de ellos pero pues a mí la verdad lo que hace Ticmil me parece impresionante ¿no? o sea muchachos que que a uno le den una educación gratuita no es no es por ser arrogante ni mucho menos pero del nivel que tenemos pues ojalá en mis tiempos algún broker me hubiera ofrecido este tipo de educación a ver Camilo a ver si entiendo la pregunta ¿allí se tienen en cuenta las mechas? sí por ejemplo mira te voy a mostrar un ejemplo donde se tienen en cuenta las mechas creo que es la Librayen hay un activo siempre se me olvida y es como la segunda vez que me pasa donde bueno generalmente trato de tener en cuenta más los cuerpos pero si las mechas me marcan una zona muy potente de rebote pues lo tome en cuenta ¿no? lo tome en cuenta Canadiense está rebotando un poquito sin embargo hay que esperarlo hay que esperar a ver qué sucede pero bueno muchachos yo creo que van a haber buenas operaciones de esta semana creo que sí va a haber por acá creo que ya llegó o sea todos los análisis de mercado y tendencias son ah no 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 perdón esta no puede pero aquí yo la vi yo la vi lo siento Camilo pero es que esta plataforma sé por qué no me muestra yo por ahí vi que llegó algo mercado y tendencia con no sé pero no me llegó Arturo la santa casa así dice Carlos que bueno muy bueno José no es por nada máster pero gracias a TICMIL he aprendido mucho pues muchachos la verdad miren yo no lo digo solamente porque trabajé con TICMIL o sea sí a mí a mí TICMIL lo que hace me parece admirable o sea dar educación gratuita pues es algo o sea qué broker lo hace o ahora si artículos y además lo suben todos si artículos sobre mercado lo pueden encontrar donde sea pero este tipo de educación que hayan webinars y que hayan dos personas una en la sesión europea y americana y otra que soy yo en la sesión asiática dando este tipo de webinars pues eso es algo que yo la verdad la admiro yo esta empresa la admiro la admiro de verdad Sebastián si el activo está extendido en pivots en los marcos operativos pero en diario no es el primero o segundo pivots wow Camilo qué buenas preguntas las que haces tú en serio estoy asombrado has entendido este tema muy bien el primero y segundo pero me gusta más el primero me gusta más el primero si en diario no está extendido en los marcos operativos el diario es el que te manda el diario es el que te da el papá el que te dice tú puedes hacer o no puedes hacer siempre y cuando no haya mucha sobrecompra una línea de tendencia que a veces pones en H1 a muy buena pregunta Andrés es una línea de tendencia orientativa ejemplo si yo trazo una línea de tendencia en el australiano en H4 bien la utilizaría únicamente como referencia de que cuando se rompa yo puedo entrar en ventas ¿listo? la utilizo cuando ahora ¿por qué no la trazo en este caso? porque solamente uno un pico perdón un valle solamente un valle si uniera más de dos valles la trazaría y sería orientativa para que en la ruptura me confirme el movimiento bajista ¿listo? por eso no la trazo porque no hay más de un valle ¿listo? por acá Melisa nos dice la educación buena ¿pocos lo hacen? totalmente sí muchachos o sea la verdad esto sí es un esto es un broker que se compromete con sus no solamente con sus con la gente sus clientes con la gente que tiene cuentas porque hay muchas personas que no tienen cuenta con el broker y aún así participan porque están aprendiendo ¿bien? y pues eso es muy interesante bien en resumen y para ya ir cerrando entonces vamos a poner esto vamos a quitar esto por acá marco diario entonces euro me parece bajista euro con cualquier patrón es bajista sin embargo si tengo que escoger un activo escojo el australiano por la fluidez ¿por qué por la fluidez? porque tiene más espacio de caída que el euro mucho más espacio de caída y al tener más espacio pues yo prefiero el activo ahora en términos de cuál se ha movido más cuál ha tenido mejores movimientos el euro entonces ahí digamos que hay como un como un miti miti ahí ¿listo? como que este tiene más fluidez pero el otro ha tenido mejores movimientos dólar australiano me gusta también mucho el canadiense lo veo muy alcista pues el dólar americano contra el dólar canadiense cualquier patrón me parece que es bullish y me gusta el Dow Jones de los tres índices americanos estándar en push nada aquí Dow Jones me quedaría con Dow Jones cualquier patrón bajista en H1 es corto o bajista y el canadiense contra el yen me parece que es muy alcista con también cualquier patrón ¿listo? la aplicación es IQ Option o cual Diego IQ Option no 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 es la de TICMIL no es MT4 o a qué te refieres Diego Joel con muchísimo gusto un saludo mi hermano desde Ecuador espero todo mejore por allá con todo este tema del COVID te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tus comentarios no no es IQ Option Diego esto es TICMIL bueno con mucho gusto Camilo y de verdad que cada vez me sorprende más coges estos temas súper rápido ¿no? muy pilo muy pilo Camilo bien muchachos pues eso fue el webinar de hoy espero les haya dado mucho provecho recuerden entonces este es el trazo de soportes y resistencias líneas de tendencia sirven bastante son los principios del análisis técnico no son binarias dice David no 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 por favor nunca operen binarias eso es lo peor que hay en el mundo ya saben pues los activos que a mí personalmente me gustan la operación que planteamos ayer pues ahí pueden darse cuenta que o sea de verdad que todas las semanas se da algún activo uno o dos ¿listo? también hemos tenido stop loss claro que sí no vamos a decir acá que es que yo soy un dios y nunca tengo stop loss stop loss siempre los van a ver y yo no me avergüenzo en mis stop loss para nada stop loss los hay y ya sabemos que stop loss no me dañan una semana si yo tengo un 3 a 1 y tengo un stop loss estoy en ganancia entonces no pasa nada aquí es la gerencia y la relación riesgo-beneficio que tengamos la que nos impulsa a ser mejores traders bien entonces mañana tendremos una sesión de análisis de fundamentales ¿listo? vamos a estudiar los fundamentales de la sesión y también hablaremos un poco de cómo está afectando el COVID a los mercados probablemente mañana pues verificamos si alguna operación se dio si se dio el patrón qué pasó si se operó si no se operó ¿listo? mañana les estaré comentando y el jueves tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas entonces por favor desde ya pueden ir anotando todas esas preguntas que han querido hacer en ese espacio yo me concentraré únicamente en ustedes bien entonces voy a estar ahí con ustedes va a ser un espacio donde aprendamos todos ¿listo? cualquier pregunta que tengan sobre el mercado por favor no preguntas de la plata de retiros y demás eso ya es directamente con soporte recuerden ya todo lo que sea de retiros o que quieren ingresar dinero o algo eso es ya acá con soporte arriba ticmil.com también recuerden mis artículos en blog.ticmil.com slash español todos los días subo artículos hoy subí uno para que lo revisen ¿listo? y nada nos vemos entonces mañana misma hora 7.30pm tanto por GoToWebinar como por estos lives de Facebook son una gran audiencia estoy muy orgulloso de estar en estas clases con gente tan comprometida como ustedes de verdad ya hay muchos que me han seguido desde que inicié y aquí están de verdad es un me pone muy contento pues poder darle clase a gente como ustedes son personas muy agradecidas personas que aprecio bastante les mando un gran saludo un caluroso abrazo y nos vemos mañana chao y nos vemos en el próximo chau y nos vemos en el próximo chau Gracias.